Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! ¡Que el amor de Jesús te acompañe siempre! Y sobre todo en este lindo domingo, te saluda tu amiga Linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Levítico 16.30. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Y la historia se titula el día de la expiación. Los israelitas se referían a este día como el gran día o simplemente el día porque conmemoraba el momento en que se hacía limpieza de los pecados. La celebración era el 10 del séptimo mes religioso, primer mes del año civil de Israel. Esa fecha presentaba el Evangelio Ilustrado ya que abordaba el problema del pecado, el derramamiento de sangre de un macho cabrido, elegido por suerte y dedicado al Señor. La liberación, la limpieza, el perdón de los pecados, la fe en Dios y condenaba al destierro al responsable de toda la maldad. Un macho cabrido elegido por suerte que se llamaba Azazel y simbolizaba a Satanás. La ceremonia enseña que Dios mediante Cristo no solo cubre nuestros pecados, también los remueve en consecuencia, no queda registro de ellos en el cielo. La celebración se puede entender desde dos perspectivas. Primero era el día de la reconciliación con Dios, después era un día de juicio. Durante los 10 días anteriores la gente tenía la oportunidad de amistarse con Dios. Así, el día de la expiación confirmaba su elección, Levítico 16, del 7 al 10. Un aspecto crucial es que la gente debía afligirse por sus pecados en reconocimiento de que estos destruyen, apartan de Dios, impiden la salvación y ocasionarían la muerte de Jesucristo en la cruz. Para nosotros hoy este enfoque es vital, pues vivimos en una época en que para muchos el término pecado ha desaparecido de su diccionario. La gente lo justifica, lo admite, lo celebra y en última instancia cada quien decide qué es y qué no es pecado. Sin embargo, la Biblia enfáticamente declara que el pecado es trasgresión de la ley y la consecuencia final es la muerte eterna. Primera de Juan 3.4 y Romanos 6.23 Únicamente por la gracia de Dios somos libres de la condenación. Sentir, pensar por nuestros errores significa admitir que Dios tiene para nosotros planes superiores a diferencia de nuestras elecciones actuales. Jesús declaró, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.3 Los que lamentan desobedecer muestran la obra del Espíritu Santo en su interior. Como resultado buscarán el perdón de todo corazón. Dios los perdonará y ese es el consuelo efectivo. En cuanto a esto, el apóstol Pablo escribió, La tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Segunda de Corintios 7.10 Querido Padre, gracias Señor por este hermoso día. Queremos pedirte perdón. Si en algo te hemos ofendido, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos Señor, transformanos y queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, gracias por tu amor y gracias por tu Hijo que vino y dio su vida por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7.10 Adventistas, church and dear ministry.